Wow. Pastor, si está bien con usted, hay muchas preguntas que están entrando de la audiencia y nos pregunta, usted ha explicado en otros programas acerca de la salvación y dice, si la salvación no se pierde, ¿cómo explicaría usted Hebreos 6? Nos lo preguntan desde Argentina. Bueno, ya nos salimos un poco de la escatología, hemos hablado bastante acerca y hemos contestado realmente eso, pero hay cinco pasajes en todo el Nuevo Testamento, Hebreos 6 es uno de ellos, que aparentemente nos indican que se pierde la salvación, pero esto se debe a una falta de una exégesis bíblica, minuciosa y detallada. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, no la estudiamos superficialmente, porque si hay cinco pasajes o seis máximo en el Nuevo Testamento, que parecen indicar que se pierde la salvación, entre los cuales está Hebreos 6, hay más de 150 o 200 que nos muestran que la salvación no se puede perder. Ahora bien, aquí en Hebreos 6, dice la Biblia que dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia la perfección. Recordemos que la Carta de los Hebreos fue escrita a quienes? Fue escrita a judíos que se habían convertido a Cristo y que estaban en peligro de regresar al judaísmo. ¿Por qué? Porque para eso escribió también Pablo la Carta a los Gálatas, porque querían regresar a la circuncisión, a los bautismos del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Entonces, estos judíos o los recipientes de la Carta de los Hebreos estaban en ese peligro, que iban a regresar otra vez a su antigua vida judaica o a la ley. Entonces, por eso les dice, dejando ya los principios de Cristo, vamos a la madurez, a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las muertas de fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección, etcétera, etcétera. Pablo les dice, por favor, ya dejen de ser niños, dejen de todas aquellas cosas que ya deberían de saber, por el amor de Dios, ya maduren y por favor ya piensen un poco más teológicamente. Ahora, muy bien, dice el versículo 4, donde muchas personas lo usan para creer que se pierde la salvación. ¿Por qué? Porque dice así Pablo, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiendo al vituperio. Veamos claramente lo que está diciendo, los que una vez fueron iluminados, nunca se menciona aquí la justificación ni la santificación. Entonces, cuando se predica la palabra en un auditorio, en una plaza de toros, en una iglesia, todos son iluminados, porque en ese momento todos tienen la oportunidad, a través de la predicación de la palabra de Dios, de que puedan realmente descubrir que son pecadores y que Cristo pagó por ellos en la cruz. Pero el hecho de que sean iluminados, no significa que se vayan a convertir. Por eso está la historia en Lucas, de la persona que tenía un demonio y que halló su casa limpia y barrida, y cuando los demonios se salieron y regresaron para que no se convirtiera, pues trajeron a siete y su condición fue peor. Dice 2 Pedro capítulo 2 lo mismo, que habiendo conocido el conocimiento de Dios, les ha pasado lo que al perro y al puerco. El perro regresa al vómito y el puerco regresa a su lodo. Pero personas que oyeron, que supieron, que gustaron del don celestial, gustaron pero no lo tragaron. Cuando tú gustas algo, no significa que te lo estás comiendo. Entonces todas estas verdades que se mencionan aquí no están hablando de la salvación. Entonces Pedro dice que un perro regresa al vómito y la pregunta es ¿por qué? ¿Y por qué el puerco lo lavas y regresa al lodo? ¿Por qué? Según Pedro capítulo 2, porque el perro para que no regrese al vómito, pues tiene que cambiar su naturaleza. Es perro, es canino. Y el puerco es su naturaleza. El lodo, por más que le echemos chanel y champú, regresa al lodo. Hay que cambiar la naturaleza. Entonces toda la lista de los falsos profetas que Pedro menciona en su capítulo 2 de segunda carta, son personas iguales, que nunca cambiaron su naturaleza. Nunca tuvieron la salvación. Por eso regresaron a sus pecados. Entonces esto es lo que Pablo les quiere advertir a estos recipientes de la carta a los hebreos. Y luego dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Claro, una persona puede participar en el momento de una predicación de iluminación del Espíritu Santo. Está participando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí tratando de poder iluminar a todas las personas, pero no significa que lo recibieron. Fueron partícipes nada más de algo que no realmente aceptaron. ¿Y gustaron de la buena palabra de Dios? Les gustó la palabra de Dios. Ay, qué bonito se predica en esta iglesia. Realmente es verdad. Y los poderes del siglo vinieron. Y han oído que viene Cristo, etcétera, etcétera. Y se salen de la iglesia o del lugar donde están escuchando la palabra de Dios, igual que como entraron, porque nunca realmente se arrepintieron verdaderamente de esos pecados. Y por eso dice Pablo, y recayeron, se eran renovados para arrepentimiento. O sea, una vez que tú escuchas la palabra de Dios y que tú rechazas la palabra de Dios, ¿qué le queda a Dios? Lo explica Romanos capítulo 1. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, escucha esto, el arrepentimiento no es cuando uno quiere. El arrepentimiento es un don de Dios. Entonces, cuando oiga su voz, Hebreos 3, no te eches para atrás, no te endurezcas, porque no es cuando tú quieres que te vas a arrepentir, es cuando escuchas la palabra de Dios. Entonces, cuando oigamos la voz de Cristo, ten cuidado, porque es la oportunidad que Dios nos está dando de poder arrepentirnos, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, estas personas que rechazan a Cristo y que dicen, yo no quiero ser más de Cristo, crucifican otra vez al Hijo de Dios, o sea, no me importa tu crucifixión, ni lo que hiciste en la cruz, yo quiero seguir siendo igual. Es como decir, ¿verdad? Regresa y muere otra vez las veces que quieras, porque a mí no me interesa el efecto de tu muerte en la cruz en mi vida. Así que, de ninguna manera, este pasaje habla de la justificación. Nunca fueron aquí justificados, ni santificados, que son las experiencias principales, ni tampoco regenerados, ni nacieron de nuevo. Pasaron por un proceso en el cual pasa la mayor parte de la gente, por lo cual tendrá el mayor juicio en el tiempo de Cristo. Por eso Jesús dijo, y muchos creyeron en Él, Juan capítulo 2, muchos creyeron en Él, pero Él sabía los corazones de los hombres y no se fiaba de ellos. El hecho que digas, creo en Cristo, no te salva. Tienes tú que demostrarlo con la fe, con la acción, que realmente tu fe es verdadera. ¡Ey! Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas recibir todas las notificaciones activando la campanita para que te des cuenta de todo nuestro contenido más reciente. Si este video te gustó, recuerda darle like y comentarlo para que muchas personas puedan seguir disfrutando de contenido como este.